Tomo y obligo, mándese un trago Necesito el recuerdo, matar Sin un amigo, lejos del pago Quiero en su pecho, mi pena volcar Beba conmigo, que si se empaña De vez en cuando, mi voz al cantar No es que la llore, porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Tomo y obligo, mándese un trago Necesito el recuerdo, el recuerdo matar Sin un amigo, lejos del pago Quiero en su pecho, mi pena volcar Beba conmigo, que si se empaña De vez en cuando, mi voz, mi voz al cantar No es que la llore, porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Tomo y obligo, mándese un trago De las mujeres, que si se empaña Tomo y obligo, mándese un trago 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 Tomo y obligo, mándese un trago